Garantía Personal es un largometraje de ficción en el que la emoción, la intriga y el suspense son algunos de sus ingredientes. Su director Rodrigo Rivas y el elenco de actores están hoy aquí para hablarnos un poco más de la película. ¿Te vienes? Estamos con Rodrigo Rivas, el director de esta película, tu obra prima. ¿Cómo sientes esta acogida que ya tiene la película, esta expectativa, este elenco de actores tan grande? ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad es que es el primer día hoy, vamos a verlo, a ver un poco cómo responde el público, por lo que hemos ido pulsando en los festivales y tal, la película parece que está gustando y en esas estamos ahora mismo, descubriendo un poco, a ver qué piensa la gente, que es cuando la estamos sacando. Bueno, ¿cómo fue la experiencia del rodaje? ¿Fue una experiencia complicada? ¿Se te hizo fácil? Sí, muy complicada, todo lo que podía salir mal salió mal y paso a poco como en el guión de la película, todo lo que pudiera salir mal salió mal y se nos complicaron varias cosas, tuvimos rotura de cámara, problemas con la climatología, muchos problemas, pero al final, bueno, ya está ahí, anda sola, habla por sí misma, o sea que contentos en ese sentido. Estamos con Valentín, uno de los protagonistas de la película, ¿qué tal estás? Muy bien, un poquito nervioso, un poquito nervioso, sí, parece mentira, pero Madrid impone, el público de Madrid impone un poquito. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de rodaje de esta película? Pues en un principio yo estoy encantado porque soy extremeño y hacía mucho tiempo que no iba por mi tierra y cuando me llamaron para hacer la película me puse muy contento. Rodar en Extremadura, en ese paraje tan bonito donde hemos rodado en Ervás y en Plasencia, la verdad que ha sido muy satisfactorio. Y coincidir con Roberto y con Belén, que no habíamos trabajado nunca juntos, ha sido un placer. Y descubrir a Rodrigo Riva, que es un director que promete mucho. Este rodaje, cuando me llamaron, porque fue gracias a mi amiga Belén López, que dijo, tengo una persona idónea para hacer el papel de Ana, tú pruébala a ver si tal. Y mira, de verdad, fue bendito. Y la verdad que me lo pasé muy bien, que es una familia, yo supongo que lo habrán dicho muchos, pero es que se hizo con mucho cariño, con muy poquito tiempo, con muy poquitos medios. Pero la verdad que el resultado, ya lo veréis, que es una maravilla. Yo estoy encantada. ¿Estás nervioso? Un poco, la verdad, sí. Los estrenos tienen esta cosa así de tanto lío, que es lo menos parecido a una situación para estar tranquilo. Pero bueno, dentro de un orden. Estoy muy contento con la película y eso me hace estar tranquilo. Y estoy nervioso porque es el estreno y me gustaría que le gustara a la gente, claro. Estamos con la protagonista de la noche, con la protagonista de la película. ¿Qué tal? ¿Estás nerviosa, emocionada? Bueno, es un poquillo de nervios. Siempre estáis muchos compañeros y eso siempre da un poquillo de vértigo. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de rodaje? Pues maravillosa. Tener un guión estupendo, tener a un director que sabe lo que quiere, que ha escrito el guión, y tener a Roberto Enríquez al lado, eso es una maravilla sin lujo. Ha sido maravillosa porque este tipo de trabajo te reconcilia con el cine. Ha sido una película muy artesana, muy cuidada, hecha con muchísimo amor. Quizá no con demasiados medios, pero sí con una inmensidad de amor y de pasión por el cine. Y ha sido, luego tenía a Belén López en frente, que es que eso no se puede pedir más para hacer una película. Y a Rodrigo Rivas, que es nuestro director, que es su primera peli, pero no lo parece. Y ha sido muy fácil trabajar con él, muy asequible a tener un diálogo artístico y, no sé, ha sido muy bonito, la verdad. ¿Hay alguna anécdota o cosa divertida que haya pasado que nos puedas contar durante el rodaje? ¿Anécdota divertida no mucha? Bueno, había mucha, pero en este momento no lo recuerdo. Sé que hubo una que era muy dura, que fue que se rompió la cámara. Una cámara, yo me he quedado justamente el fin de semana, estábamos todos agobiados, y entonces pues no tuvimos que hacer otra cosa que montar una fiesta. Digo, mientras que viene la cámara o no viene la cámara, montamos ahí uno comilona y nos lo pasamos divinamente. Que siempre se dice que no hay mal que, pues bien no venga, ¿no? Pues mira, a mí lo que más me llamó la atención, a mí nunca me habían matado en cine. Y entonces me tuvieron que matar y me pusieron un dispositivo dentro, que es una bolsita de tinta roja. Entonces tiene un pequeño detonador y me pegué una leche impresionante que me hizo una pequeña tida en el codo al caerme. Y fue una sensación muy chula, la verdad. Mola mucho que te maten en cine, es de mentira, pero mola, ¿no? Pero pegué una buena leche, la verdad. ¿Cómo definirías a tu personaje en la película? Pues Mara es una mujer de a pie, una mujer que reconocemos todos, una mujer trabajadora de provincia que de la noche a la mañana le cambia la vida y tiene que aprender a vivir con eso y a tomar decisiones que no son muy acertadas porque las hace por miedo más que por amor. Entonces eso es como, al final, es como un dominó, que una va detrás de otra y de otra y de otra y al final, bueno, pues pasa lo que pasa que no quiero revelar nada. El personaje es Alberto y en principio parece que es la víctima de la película, pero al final se convierte en el héroe. Es un personaje, un empresario que ha tenido todo en la vida, que le iba muy a los negocios y de repente por un azar de la vida le empieza a ir todo muy mal. Y bueno, eso desencadena en un final terrible, que no puedo desvelar, porque hay que ver la película. Mi personaje es un tipo normal, es como esto que dicen los ingleses, un John Smith, un tipo normal, ¿sabes? Un cualquiera que es policía local, tiene su familia, una hipoteca que la acabarán de pagar sus hijos, en fin, una persona normal. Pero ocurre un hecho, porque está en el lugar equivocado a la hora equivocada y con la persona equivocada y entonces ocurre un hecho que le cambia su vida radicalmente. Y bueno, como es un thriller no puedo destripar mucho más, ¿no? Muy bien, ¿qué le dirías a nuestros lectores para que vayan a ver tu película el 21 de abril? Bueno, pues le diría que es una película de personajes y que la que van a pasar un rato, que es cine español sobre todo, y la que van a pasar un rato emocionante y que espero que se agarren a la butaca y lo disfruten. Si alguien dice disfruto así, yo disfruto así. Pues yo le diría que vayan a verla, primero porque es cine español, segundo porque es cine extremeño, que es un cine de mucha calidad, desconocido todavía y que poco a poco se está abriendo camino. Y tercero, es una película que el guión está muy bien construido, la trama te engancha desde el minuto uno y es una película que te va llevando poquito a poco, poquito a poco y te engancha hasta el final. Sin duda que la vayan a ver porque además el tema es muy actual y con grandes interpretaciones. Pues yo os invito a todos el 21 de abril a ver la película porque es una historia donde desde el principio te agarras a la butaca, te tiene pendiente porque los personajes toman unas decisiones que no sabemos hasta dónde van a llegar y te engancha, te engancha a la película. La gente que ya la ha visto, la hemos estrenado en dos festivales y la gente ha respondido muy bien a la película. Es una película que hay que ver, que a veces se hace muy buen cine español y en este caso Garantía Personal lo es. Pues mira, porque es un thriller de intriga, es de todo lo que está pasando actualmente, de la corrupción, de muchas cosas, pero no solo se queda en lo malo, también hay un poquito de comedia, hay un poquito de todo. Yo os recomiendo que vengáis a verla porque no va a pasar desapercibida. De verdad que está muy bien, muy bien. Es una película que te atrapa desde el principio hasta el final por la tensión, por la emoción, que es un thriller, que tiene tintes de comedia también y sobre todo es un leino, es un cine actual, es un cine de personajes y es un cine también de relaciones, que habla de la condición humana y eso me interesa mucho. Pues yo les diría que me parece que es una película, es un thriller diferente porque es un... Yo si tuviera que ponerle un... que meterlo dentro de alguna casilla, cosa horrible, pero bueno, le llamaría un thriller rural, ¿no? Porque normalmente este tipo de thriller con tema financiero, económico, se pueden desarrollar en las grandes cities. Esto no ocurre ahí, ocurre en una pequeña ciudad de provincias y es un ambiente rural y toda la galería de personajes rurales que aparecen le da un sabor muy, muy potente y a mí me parece una magnífica película.